La imagen número 5, esto es fin de mundo, a nombre de nuestra gente de Palmar Small, Palmar Small, que viene señores, grande, vienen como 500 parqueos, 7 salesines, franquicias nacionales e internacionales, eso va a ser el centro de diversión de la provincia de Duarte, Palmar Small, y también a nombre de repostería Araceli, mejor bizcocho, es más, esta tarde mi postre va a ser un postre de repostería Araceli, saliendo de aquí voy para la repostería Araceli a comprar mi postre, postre delicioso que hacen ahí, unos deditos de novia o un pedazo de bizcocho de repostería Araceli, ya están los teléfonos en pantalla, usted tiene un 10% de descuento. Vamos con la siguiente imagen, la número 5, señores, esto es fin de mundo, veloz, compañeros del PRM en la provincia de Santo Domingo, hoy se iban a tirar a la calle, iban a invadir un hospital, porque ellos dicen que hay que sacar los peledeístas para nombrarlo a ellos, y cómo es la cosa, vean acá, y el país es de quién, que alguien me llame, póngame el teléfono señor director, que alguien me llame y me explique de quién es el país, si el país está dividido por partido, o sea, ya el PLD entregó, ahora el PRM, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Vamos a escuchar, señor director. ...acompañar, porque tenemos que darle a entender a esta gente, analicen, no hay un raro decreto importante en la provincia que le dio la victoria a todos los candidatos, hasta hoy no hay un decreto en la provincia, entonces, si de aquí salió el 39% de la votación nacional, oye, ¿por qué se nos catiga de esta manera? ¿qué hemos hecho? analicen que todos los dirigentes están afuera, no hay un solo cuadro de partido en el gobierno, le han dado caramelitos envenenados a los principales dirigentes, dándole direccioncita, como el caso del impodón, y de direccioncita, que por aquí no hay un decreto importante, la victoria se dio aquí en la provincia, y Luis tiene que entender eso, si no ese documento que Luis mandó, escrito a puño y letra, ¿para qué sirve? porque están ir respetando, aquí se está ir respetando, a la dirigencia que se mató, que perdimos los vehículos, que hoy estamos a pie todos, coño, todos, que están en el pueblo, muchísimos médicos, se enfermaron, y qué ha pasado con la provincia de Santo Domingo, lo poco que tenemos, son los hospitales, y hasta aquí no lo quieren invadir, no lo quieren quitar todos, todos no lo quieren quitar, les reitero, no es posible, aquí hay una doctora, llamada Malena, Malena, que tiene 150 mil pesos en el materno infantil, y tiene 70 mil pesos aquí, mientras el 90% de los compañeros peregrinitas, no hemos acesado al poder, eso se acabó, a partir del lunes, si no hay una respuesta a favor de nosotros, vamos a intervenir, todos los hospitales y los vamos a ocupar. ¡Bien! 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 Bueno, a mí me da un yello, nos lo han quitado todo, o sea, que el gobierno es de ellos, o sea, que el país pertenece a los partidos, eso es lo que ese señor está diciendo, así no, así no, es verdad, que hay que darle prioridad, a las personas que están preparadas del PRM, porque son los que van supuestamente a hacer el cambio en este país, pero esto es un asunto de quítate tú para ponerme yo, que fulano está ganando 100 mil pesos, vamos a quitarlo, que pase hambre, para dárselo a una gente, ¡no! Luis Abinader, te están haciendo daño, este tipo de dirigentes lo que hacen es daño, un móvil, eso es en el materno infantil de la provincia de Santo Domingo, ese hospital, y ellos quieren que a la fuerza lo nombren, pero así no, eso es vaca, pero es que es esto, y es que el país es una manzana, es un bizcocho, como de la potería de Araceli, y vamos a picarlo, de por Dios, vamos a hacer un curso de taxi, señores, yo siempre digo una frase, y la repito cada vez que tengo la oportunidad, de John F. Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, un expresidente de los mejores que pasó por Estados Unidos, lamentablemente asesinado, él decía, no preguntes lo que tu país puede hacer por ti, pregúntate tú, ¿qué yo puedo hacer por mi país? señores, esto es un momento de nosotros hacer por la República Dominicana, no la República Dominicana hacer por nosotros, que demasiado ha hecho el país independientemente de los políticos, y de los partidos, pero la República Dominicana no ha dado todo, no ha dado la mejor isla que tiene Centroamérica y las Antillas, tenemos todo, y no lo hemos sabido nosotros darle a la República Dominicana, aquí todo el mundo quiere sacarle, sacarle al país, sacarle al gobierno, pero nadie quiere dar, nadie quiere aportar, así no, así no, ¿qué es esto Dios? Mira, bueno, para nadie es un secreto Roberto, que las bases del Partido Revolucionario Moderno están descontentas, bien lo expresado, ¿por qué? ¿por qué que están descontentas? y por el momento en el tiempo, les pedía paciencia, y ahí mismo podemos presentar el tweet de Roberto Fulcar igualmente, ah sí, ¿dónde está el tweet? se lo señalé, el ministro de Educación no tiene por qué estar diciendo eso, eso no le compete, aquí está el tweet, sí señor director, póngame el tweet, se lo voy a enviar, no sé si se le envió, parece que el país es una piñata, y el PRM se la sacó en una feria, eso es lo que parece, déjame ver si encuentro el tweet, veloz, creo que el señor director se lo envíe, pero se lo voy a enviar de nuevo, antes de ir, que eso fue el tweet, que anoche que lo tiró Roberto Fulcar, miren ahí ese tweet señor director, póngame ese tweet, póngame ese tweet, yo creo que Roberto Fulcar es mejor dirigente que ministro, Roberto Fulcar es mejor dirigente político que ministro, yo creo que el ministro de la presidencia, póngame ese tweet señor director si le llegó, miren lo que escribió Roberto Fulcar, parece que lo tienen hasta aquí a Roberto Fulcar, ese debe estar, por eso que no puedo estar pensando en educación, porque a Roberto Fulcar, lo deben tener locos los compañeritos, y el pobre no puede pensar en educación, miren lo que escribe, miren me voy a parar, miren lo que escribe, compañero, caramba, compañero del PRM, miren, compañero del PRM, aliados amigos, dos puntos, les pido, coma, ruego e instruyo prudencia, y racionalidad, en sus declaraciones, no vinimos a perseguir, dañar, ni encubrir, sino a servir a la nación, con eficiencia, justicia, y ética, el deber, obliga, abrazos, ay, no, ven, entra aquí, ven, entra aquí, entra aquí, entra, entra aquí, señor director, acá, cámara acá, señor director, un aplauso para Roberto Fulcán, mejor dirigente político que ministro, excelente, sin desperdicio, con punto y coma, y eso que le vaya a todos, no solamente a los PRMistas, a todos los políticos, y compañeritos de base, lean eso que puso Roberto Fulcán, se lo voy a, es más, lo vamos a repostear en la red del toque del mediodía, para que lo copien y lo lean una y otra vez, oh, el deber obliga, tenemos que servir a la nación con eficiencia, que es esto, estas peleaderas, por un puesto, como que el gobierno es una empresa privada, y que ahora los herederos son del PRM, no, somos, miren, Luis Abinader, es el presidente de todas y todos, las y los dominicanos, lo dijo Luis Abinader, Luis Abinader no es presidente del PRM, ya, es el presidente del país, y el país somos todos y todas, de por Dios, y como es, que vamos a ser un mejor país, en este momento, República Dominicana, necesita de ti, de mí, República Dominicana necesita, nosotros le demos dinero, para que ustedes entiendan, este país está quebrado, llegamos al final, de...